La celebración del 14 de febrero se vivió hacia nuestros casinos de Anáhuac, Miravalle y Guadalupe. Para esta fiesta especial recibimos a nuestros amigos con deliciosos detalles, diversión y grandes premios. Compartimos contigo la emoción de tus juegos favoritos. Cupido se hizo presente en los tres casinos para obsequiar cientos de rosas especialmente para ti. Y disfrutamos con la dinámica de corazones, en la que los afortunados ganadores tuvieron la oportunidad de elegir el corazón que más les latía para conocer su premio. ¡Muchas felicidades! En Caliente Casino, del juego Nace el Amor.